Con el objetivo de fortalecer las capacidades de almacenamiento y conservación de granos básicos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, a través del CENTA, entregó 100 silos metálicos a igual número de familias productoras víctimas y sobrevivientes del conflicto armado en el Cantón El Mozote, en Morazán. La visita tiene como propósito dos objetivos. Uno es que podamos hacerles esta entrega, una entrega simbólica hoy de 16 silos o pequeños graneros, de un total de 100 que se van a entregar en esta oportunidad. Y luego vendrá una segunda entrega de 74 silos que se están terminando de elaborar, porque estos no los construimos nosotros, sino que se manda a que los hagan artesanos que son especialistas en hojas laterías. Esto forma parte de todo el esfuerzo que el Gobierno de la República está realizando, no solo en el cumplimiento de la sentencia que ustedes conocen que hay, sino que también en cumplimiento de los deberes del Gobierno de la República y principalmente de un gobierno como el nuestro, de esencia y de origen estrictamente popular. Esta entrega de incentivos agrícolas se hace como impulso al Programa de Desarrollo Integral que da cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida sobre esa población afectada. Gracias por tomarme en cuenta en este aspecto de poder sobreguardar los granos básicos que ojalá hoy de postrera le podamos meterle ahí. Bueno, yo me siento muy feliz, a pesar de que siempre decimos que con reparaciones no vamos a revivir todo lo que perdimos, porque yo, fueron 24 de mi familia los que asesinaron en el 81 y me ha costado mucho ir saliendo adelante, pero yo poquito a poco voy saliendo adelante con los beneficios que vamos teniendo por parte del Estado. Los hilos entregados a las familias productoras son parte de las acciones impulsadas en el marco del proyecto conocido como CENTA-FANTEL Cambio Climático que ejecuta el CENTA. Este proyecto ha sido financiado con los fondos de la privatización de ANTEL. En estos municipios se han invertido durante cinco años cinco millones de dólares y los cuales han servido para realizar una serie de acciones que están encaminadas a la construcción de resiliencia ante los efectos del cambio climático. Son 2.929 silos metálicos entregados hasta el momento en 32 municipios de los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión, dentro del subcomponente de fortalecimiento de las capacidades de almacenamiento y conservación de grano de maíz, frijol y sorgo, permitiendo que las familias guarden el grano libre de plagas y con calidad para consumo familiar. Gracias por ver el video.